Bonjour, salut mes amis, je m'appelle Jesús Renancio y esta es clase de francés. Hola niños, ¿cómo están en casa? Espero que estén, que se estén portando muy bien. Hoy aprenderemos a contar del 1 al 5, con una bella canción. Tengo una manzana, una manzana, pom, om, om, om. Uno se dice on. Tengo dos manzanas, dos manzanas, pom. Deux, deux, deux. Dos se dice deux. Tengo tres manzanas, tres manzanas, pom. Tres se dice trois. Trois, trois, trois. Tres manzanas, pom. Trois se dice tres. Tres, 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 tres manzanas, pon Tengo cuatro manzanas, cuatro manzanas, pon Cat, 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 cuatro se dice cat Tengo cuatro manzanas, cuatro manzanas, pon Cat, 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 cuatro se dice cat Vengo cinco manzanas Cinco manzanas Pon San, san, san Cinco se dice san Cinco manzanas Pon Cinco se dice san San, san, san Cinco se dice san ¿Les gustó la canción, niñitos? ¿Una vez más la cantamos? Uy Tengo una manzana Una manzana Pon On, on, on Uno se dice on Tengo dos manzanas Dos manzanas Pon De, de, de Dos se dice deux Tengo tres manzanas Tres manzanas Trois Tres se dice trois Tres se dice trois Tengo tres manzanas Tres manzanas Pon Tres manzanas Trois, trois, trois Tres, trois, trois Tengo cuatro manzanas Cuatro manzanas Pon Cuatro se dice quatre Tres, quatre, quatre Tengo cuatro manzanas ¡Cuatro manzanas! Tengo cinco manzanas, cinco manzanas, ¡pón! Cinco se dice San, 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 San ¡Tengo cinco manzanas! Cinco manzanas, ¡pón! Cinco se dice san, 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 san Tengo cinco manzanas Cinco se dice san, cinco se dice san San, san, san Muy bien, niñitos, espero que les haya gustado esta canción Hemos contado del uno al cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien, doqui A ver, ¿también sabes contar doqui? Oui, también sabes contar doqui A ver, doqui, ¿cómo se dice uno? A ver, dímelo Un, muy bien Un, y dos Deux, y tres Trois, y cuatro Cuatro, y cinco San Muy bien, doqui También sabes contar Aprendiste cantando, oui Oui, oui significa sí Muy bien, niñitos, espero que en casa practiquen Juntos con mamá y con papá Nos despedimos Au revoir Abianto Au revoir Au revoir Gracias.